Bueno bienvenidos a este vídeo aquí en Not Working Glitches, bueno vamos a encontrar lo que son animaciones, ellos nos van a apoyar mucho en lo que es la serie con Egal y con Brandoku y con Papahise, así que próximamente estaremos viendo el primer episodio con Egal, chequen la página por alguno a lo mejor les gustan sus animaciones tibianas y pues fuera de eso ahora sí empezamos. ¿Cómo ganar dinero con el Market Parte 2? Bueno porque hacer una parte 2, porque prácticamente la parte 1 fue muy requerida y muchas personas decidieron invertir y ganar dinero y me estaban preguntando ¿Qué otras técnicas tienes para ganar dinero? Bueno independientemente de que ustedes pueden aquí poner comentarios de diferentes maneras que no hayan visto tanto en la parte 1 o en la parte 2, pues bueno serían muy agradecidos, pero bueno ahora sí vamos a empezar, recuerden que en la primera parte hablamos de cómo ganar dinero con Yacir comprando Creature Products, con Dijin, cómo saber comprar y cuál es comprar y cuánto menos o más, con Omission, como hay poca gente que le gusta comprar con Omission, como en Addams, Grisliam sacamos lo que eran Tropis y que de alguna manera es un buen mercado, negocio y finalmente Telas que los obligaba a ser Shadow Yalahar y tener ese acceso para poder vender y finalmente Farmine que tenía pues también de alguna manera que tener cierto adelanto en lo que son las quests de New Frontier y todo eso y pues prácticamente de eso hablábamos ¿no? así que para empezar en este vídeo vamos a poner las cositas que menos inversión requieren hasta las que más inversión requieren, así que si ustedes están viendo este vídeo a la mitad del vídeo a lo mejor es para Low Levels y así hasta el final, bueno empezamos con el Life Ring, el Life Ring pues nada más su ciencia es comprar los cristales y cambiarlos, si tienen alguna duda de cómo se cambian, futuramente subir un tutorialito pequeño para los que no lo sepan, bueno ahí van a ganar 200 gps aproximadamente, después viene Elaine, ella se encuentra en Venore en la Sibiorit Awards y ella les compra prácticamente lo que son las capas, la Spirit Qual y la Focus Cape son las dos que más digamos no se negocian diariamente y les van a dar buen profit, traten de hacerlo, la Spirit Qual se compra como en 300 y llegas a venderla hasta en 500 al menos o un KK, este un KK disculpen, pero fuera de eso creo que está bien, bueno el Atlas, el Atlas la idea es comprar muchos Atlas y ponerlos en el market, les cuestan alrededor de 150 gps y finalmente los ponen y pues pueden ganar al menos un KK por cada uno, así que es una ganancia muy buena de 850 gps, así que vale mucho la pena, nada más hay que tener hasta cierta misión del Explorer Society Quest para poder sacarlo, pero su ganancia pues es bastante buena, si lo hacen de esta manera no, así que yo creo que es la mejor manera que yo conozco para sacar en el Atlas, en versión pequeña, bueno las Asas y Sin Estar, esto es muy conocido de todos, las Asas y Sin Estar se ganan conforme vendes y vendes y vendes más, la única cosa es que habrás de tener tu Asas y Sin Outfit para poder comprarlas y el acceso a Goroma, son dos quests que a lo mejor son difíciles para algunos pero teniendo ambas pues prácticamente tendremos la oportunidad de vender Asas y Sin Estar como una pequeña ganancia de al menos 30 gps por Asas y Sin Estar, bueno ahora con una inversión de 5000 gps, la Blessed Goodest Stake prácticamente será comprarla en 5000 gps y pues la pones en market al menos en 15000 gps, hay gente que de entrada te la compra en 10000 gps, así que ya ganaste 5k, así que prácticamente de eso hablamos en la Blessed Goodest Stake, la podrán sacar una vez cada semana, bueno después sigue el Helmet of the Deep, bien el Helmet of the Deep se va a conseguir una vez teniendo un rango en Explore & Society Quest que cuando les pide que bajen a Undercune sea y pues prácticamente es comprar muchos y practicante venderlos todos, ahora sí, ya me ganó un poquito, el Minor Token prácticamente es comprarlo a un precio un poquito más bajo y subirlo a otro precio, es comprar, compra y venta rápida, tratan de tener la mejor oferta de compra y la mejor oferta de venta, bien, la fórmula más conocida la Diamonic Essences, bueno ésta se podrá invertir desde 1k, pero no es cierto, para tener gananciales fuertes deben de invertir alrededor de al menos 2k para comprar bastantes Diamonic Essences y venderlas, lo mismo con el Silver Token, el Silver Token tiene la ventaja de que lo van a comprar a precios baratos y lo pueden vender a precios caros en el momento en que una persona necesite los Silver Tokens, así que vale mucho la pena que inviertan en Silver Tokens, este es diferente, bueno, el Silver Rai Token sucede prácticamente lo mismo, en el momento que alguien quiera una pieza especial, un Norse Mandol o cualquier cosa, pues van a terminar comprándoselos ustedes al precio que tengan aunque sea bastante caro, es una inversión complicada pero se va a mover, el Gold Token con la reciente, digamos, ingreso, también ya se está moviendo muchísimo entre la gente, aunque todavía no tanto como esperaría, sin embargo, va muy bien, así que vale la pena que también inviertan en Gold Tokens, independientemente de esto, recuerden que la inversión en Token se requiere de eso, trabajarle mucho. Ahora, ¿en qué más podemos invertir? Dream Matters, bien, el Dream Matters es un objeto que se mueve muy continuamente porque muchas personas quieren hacer Umbral Creación muy seguido, así que por esta razón el Umbral Matter, créanme que, perdón, el Dream Matter, créanme que hacen muchísimos hasta lograr sacar un arma Umbral, así que yo prácticamente he gastado cerca de 14, 15, tratando de hacer las dos que he intentado y no lo logrado, así que prácticamente es un gastador de dinero, pero vale la pena. Bien, ahora vienen las Softwoods, bien, las Softwoods recuerden que hay Worn Softwoods y Softwoods, a veces vale la pena ver cómo están los pesos de las Worn y cómo están los pesos de la Soft, pero yo siempre he pensado que las Softwoods son la moneda de cambio de todos los servers, de todos, sabiendo cómo sale una Softwoods, Softwoods, ya más o menos tienes la idea de cómo sale todo el negocio y todo el mercado de un server, así que este como moneda de cambio es buenísimo porque se vende rapidísimo y se compra de igual manera muy rápido. Bien, en Vampirlort Token es una inversión pequeña porque puedes comprarlo hasta en 150 o algo así y se venden fácilmente en 350, es una inversión grande pero también se reditúa mucho mejor en el momento que alguien te quiere terminar la quest del Vampire Hunter quest, así que vale muchísimo la pena que lo intenten y que pues prácticamente gasten su dinero en ello. Bueno, el Unrealist Dream, el Unrealist Dream yo les recomiendo que en su vida lo ocupen para abrirlo porque les va a salir un montón de trash y un montón de porquerías, es rarísimo que les salga la llave, es rarísimo que les salga en sus salones de low-fit y se gasta muchísimo y al final, aún como están los precios, es mucho mejor vendernos y comprarse las cosas que estaban buscando en lugar de tratar de sacarlas. Bueno, el Tibia Coin, ¿quién no quiere todos los días comprar algo? Comprarse tiempo premi, comprarse un amount, comprarse prácticamente hasta las blessings, he visto gente que las compra, me enoja eso pero hay gente que lo hace. Bueno, en fin, todo lo que se puede comprar con las Tibia Coins, bueno la idea es comprarlas y venderlas rápido, se pueden ganar hasta 300 gps por cada coin, pero si te pones a pensar lo mínimo que puedes negociar son 50 coins, 50 por 300 ya es una buena feria, vale la pena que lo intenten. Y finalmente el Cruster of Solace, compra y venta, sé el mejor comprador y vende rápido al precio menor, compra y vende, vas a gastar aproximadamente por cada 100 que compren van a ganarse entre 200 a 350k y se venden en un día. Eso es así de bueno. La Cluster of Solace es el gran secreto de los dioses. Pero bueno, hoy nos encontramos aquí súper súper contentos porque estamos en la presencia de Alevil, festejando los 2 millones de reproducciones y ya saben pues 5 mil suscriptores que ya éramos, pero hoy son 2 millones de reproducciones. Felicidades a ustedes y la verdad estoy muy, muy contento de que aquí me acompañe Alevil, aquí me está acompañando. Es rarísimo que entre al server, es la primera vez que la veo el día de hoy, así que pues vale la pena, ya está en guerra, así que pues de alguna manera me ofreció este momento ya para estar por aquí. Así que pues muchas gracias por acompañarme y a todos ustedes muchísimas gracias por estos 2 mil suscriptores, perdón, 2 mil views que tiene el canal, con todo y que odian algunos mi pasilla y que otros les encanta, este y algunos más les encanta muchísimo tibia. Y pues fuera de eso, ya saben, comenten aquí en la caja de comentarios si alguien conoce a Alevil, este, mándale saludos, aquí yo se los mando por ustedes y pues básicamente eso es todo por el video. Recuerden suscribirse a la fanpage que les dije y también recuerden que se puede ganar muchísimo dinero con el market, solo hay que saber cómo hacerlo. Y pues fuera de eso, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!